tal y absolutamente inmoral que Juan Manuel Santos se meta en los asuntos internos de Venezuela y menos en las elecciones menos en las elecciones de Venezuela menos en las elecciones pero como la verdad es tan grande y dijera, ¿cómo se llama? Esmolazki, ¿cómo es que dice Esmolazki? después de marcar chicle, la verdad los hará libres en verdad no, la verdad los va a carroalar los va a acorralar porque esta es la verdad de lo que ocurrió en Colombia en esas elecciones y escuchen como él ataca a Venezuela repito, de manera inmoral e insolente señor Santos si usted no tiene nada bueno que decir métase la lengua en el bolsillo porque eso no es problema suyo lo que ocurre aquí en Venezuela nosotros no nos metemos en los asuntos internos de Colombia no aceptamos que usted se meta en los asuntos internos de Venezuela no sea insolente no sea insolente cuando nos hemos metido en los asuntos internos por ejemplo, para la paz de Colombia ha sido por propia solicitud del gobierno o de los gobiernos colombianos de los gobiernos colombianos insolente bueno, no nos extraña nada en verdad aquí hay gente que se empeña en decir que Santos y él y Uribe son distintos no son exactamente iguales exactamente iguales pero vamos a ver esta realidad vamos a ver esta realidad de lo que ocurrió en Colombia a través de la red social Twitter el presidente de Colombia Juan Manuel Santos criticó al Consejo Nacional Electoral venezolano por no definir supuestamente la participación de veeduría internacional en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en la Nación Suramericana el venidero 6 de diciembre textualmente describió el mandatario colombiano preocupa que Venezuela no defina participación de veeduría internacional en elecciones misión de observación es fundamental para democracia el conteo de los votos para la Cámara de Representantes en Bogotá ha sido una sorpresa para los testigos electorales lo que está pasando es digamos que hay 200 sufragantes ¿cierto? vamos y miramos y hay 250 votos usamos la bolsa y empezamos a ver que en ese digamos en ese listado como tal aparecen 40 votos para la U miramos las bolsas y realmente solamente hay 20 votos o sea están inflados en 20 más de 20 mil personas hacen parte del grupo virtual de Facebook llamado ¿cuál primera vuelta? allí los ciudadanos han publicado alrededor de 700 fotografías que dan cuenta de inconsistencias en los formularios E14 que son los que firman los jurados de votación cuando hacen el conteo de los votos de las urnas y la información publicada en la página web de la registraduría el Consejo Nacional Electoral que es el encargado finalmente de escrutar los votos solo tendrá en cuenta los formularios E14 el documento firmado por los jurados el preconteo se realiza con base de transmisión de datos voz a voz a través de teléfonos fijos móviles y satelitales razón por la cual es posible que se presenten diferencias con los formularios E14 el preconteo se realiza con base de transmisión de datos voz a voz a través de teléfonos fijos móviles y satelitales por favor dígale a Pedro que ya no voy a visitar a mi madre ¿eh? ¿por qué no? pues le di permiso para ausentarse no puedo no quiso decirme dijo que había armado todo un programa para hacer para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso ¿qué pasó con ese programa? si un programa de computadores se mete el CD y él se instala solo ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes ya nosotros lo hicimos con tres departamentos pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa dijo se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos entonces los jurados toman y suplantan al elector es decir no se requiere la presencia del elector es decir el fraude sigue vivo la registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude M11, 14, 16 los mismos entonces el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel entorno las regiones que están resaltadas en rojo según la registraduría nacional están en gravísima amenaza por compra y venta de votos siempre que le dictan le dictan un código ciudad código del partido código del candidato ¿sí? 10, 20, 0, 0 tantos tantos ¿sí? que si ese mundo 0, 0 le dictan por ejemplo 20, 15, 30 entonces ustedes van a juntar la mitad ¿sí? la otra mitad se la van a colocar a unos candidatos que la policía por el trabajo se va a pagar 400 mil pesos ¿sí? ¿te das cuenta Juan Manuel? santo señor presidente ¿se da cuenta? el desastre del sistema electoral que tienen ustedes que permite a la oligarquía colombiana seguir gobernando como han gobernado ustedes durante toda la vida algún día más temprano que tarde aparecerá un Hugo Chávez en Colombia estamos seguros no tengo ninguna duda de eso algún día para que se les acaben las trampas a la oligarquía colombiana mafiosos y tramposos nunca pierden ellos nunca pierden por cierto mensaje para la derecha venezolana el candidato de Uribe en Medellín según las encuestas ganaba con el 50% de ventaja perdió cosa de las encuestas pues cosa de las encuestas 50% de ventaja tenía según las encuestas las mismas encuestas de Uribe son las que le hacen encuestas a Julio Borges a Capriles y a su combo aquí en Venezuela y a Leopoldo López entonces señor Santos trate usted de evitar yo no creo que lo haga porque usted forma parte de esa oligarquía que ustedes se sigan burlando con ese sistema electoral del pueblo colombiano trate usted y aquí en Venezuela el 6 de diciembre tenga usted la certeza y la seguridad que voto que se cuente será voto emitido por una persona no como en Colombia como dicen aquí ¿cuánto vale? 400 mil ¿era que decían? 400 mil o como decía este señor es el mismo sistema que utilizaron en el fraude hace no sé cuántos años y la muchacha diciendo ¿cómo es que van a sumar 50 si lo que es 40? o perdón 250 si lo que hay es 200 y transmiten los datos así aquí en la mesa tal 20 votos para tal 50 para tal ¿quién cree en eso? ¿qué sistema electoral es ese? ¿quién observa eso? para que usted venga a pedir observación aquí en Venezuela inmoral e insolente esa solicitud inmoral e insolente Venezuela se respeta y nosotros haremos que respeten a la patria de Bolívar y de Chávez no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir este caballero decidió irse de Venezuela el que era fiscal del caso de